¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, sumon, eh, jutsu, o sea, invocación, o sea, causa daño pesado, no sé si soy daño pesado, qué carajo, eh, pero básicamente dices eso, heavy damage, si, daño pesado. Ah, cuatro oponentes, o sea, cuatro oponentes, unidades de la niación enemiga, y causa knockdown, y inmovilización, inmovilización al seleccionado, a la unidad seleccionada. Ah, yo pensé que a los cuatro, digo, wey, 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 inmoviliza a los cuatro y ya se va la puta. No, 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 solo uno, madre mía, esos gritos. Solo gritos de mi hermano, para los que no sepan. Eh, sí, tenchux o cacto. Ataca al oponente de bla 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 bla, lo mismo de siempre, con posibilidades de causar flote alto. Sí, te pega con la lengua, con la serpiente. Casi, dos de retornos, casi, dos de retornos, casi, dos de retornos. Tiene un chaseo. Que es después de 30 combos. Mañana. Causa daño de... A dos oponentes. Dos oponentes cancela buffos y escudos, o sea, a esas unidades. Los mejora y los escudos, o sea. No, no, cancela, sí, o sea, cancela toda esa porquería. Y te causa envenenamiento. Eso, eso. Y después el ninjitsu, no sé, carácter, sí, research. Antes de cada acción por turno, causa daño a un oponente random de la alienación enemiga. Ah, y esta unidad recupera inmediatamente un turno del cooldown de la esotérica. Amigo mío, esta viola. Y... o sea, piel de serpiente. Bueno, esta unidad muere, eh. Ah, este sí revive. Este sí revive. Es lo mismo que hacía el Orochi, no más. Revive después de dos turnos con 30% de subiórdina. Este sí revive, chiquita. ¿Qué más tenemos por acá? La Zunada de Kokabe está en Laptop. En el... Dios mío. El Kisame. Samehada, escúchame. No, espera. Las ganas de la estornudada. Este lo leí hoy, pero no entendí muy bien, pero bueno. A ver. Eh... Water style. Water prison shark dance to suit. Presión de agua bailarina. Presión de los tiburones danzantes, una cosa así. Eh... Lanza un... Una presión de agua. Sí. De los tiburones danzantes. Maravilla. Que es como el Kirin. Y invoca tres tiburones. Que son capaces de atacar a los oponentes. Imagino que también son targeteables, como las babosas. Sí, sí, sí. Esta barrera, o sea, esta barrera sí, que es el campo. Aplica interrup... O sea, no se puede... Interrupción es lo que hace el main roca cuando te pega el puñetazo y no te deja atacar. O sea, te acorta la habilidad, si no me equivoco. Y... 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 En al... Cada vez que una isotrica se lance... Interrump... Se lance, se ha interrumpido, esta barrera... Dura o un pro más... ¿Qué? Madre mía. En el ataque... En el ataque... En el ataque a los oponentes... Seguramente de este... Quizá me voy a poner un video de fondo o algo para... No se vea un poco. Está al lado el tema. No, sí, sí. Capaz que haga eso en todos los... En los... En todos los ninjas capaz que pongo un videito de fondo. Sí, porque es bastante complicado todo lo que hace. Sí. En el ataque al enemigo causando... En el enemigo frontal... O sea, no. Causando... Con alta posibilidad de causar 10 combos... Ese es el ataque, boludo. Tiene alta posibilidad de causar 10 combos y repulsión. Después tenemos... Al conseguir. Los 5 tiburones hambrientos. Después de 20 combos... Madre mía, todos los pulgos ninjas son después de tantos combos. ¿Te da cuenta? Causa daño a 4 unidades de oponentes... Y absorbe 20 chakras. Está bueno. Es inmune, o sea... Kisame. O Shigaki. Samehada fusión, o sea... O Shigaki, Samehada fusión. O sea, esta cosa... Es inmune a... A low flood, high flood... Repulse and knockdown. O sea, que es... Como el cuerpo duro. Sí, eh... O el super armadura. Es tipo un gara o un reikai o eso. Sí, esta unidad... Implementa a Taki ninjutsu... Por cada uno de chakras que roba a sus enemigos. Y si te roba 20 de chakras... 20% más de ninjutsu... A la verga. Ah, cuando recuperas 20 de chakras... Ah, no, acá. Recuperas 20 de chakras y 20 de vida... Cada vez que una unidad muere. Y se puede usar 3 veces por ronda. No, no, no. Esto está rotísimo. Dios. Y se puede sacar ahora, eh. Este Kisameh se puede sacar. Está rotísimo. En un evento se puede sacar este Kisameh. Ojalá que los niños no lo saquen. Edo Tensei. Kisameh, Edo Tensei. Bien, bien. Acá empezamos con... Cosas fuertes, eh. Arte sabio. Estilo de madera. Verdaderas 20 manos. Mil manos. Destroza todas las barreras. Efecto y... Efecto, causa. Y causa daño de... De tierra y agua. Sí. Tres combos. Interrupción. A dos componentes de la unidad enemiga. A doce. Wow. Y el seleccionado sufre knockdown. O sea, que ataca a doce. Que interrumpe. Interrumpe a doce, boludo. Eh. Y estos escudos. No, vamos. Está rotísimo. ¿Qué esperabas? A ver, casi damos. Dejus attack. Lo mismo de siempre. Auta posibilidad de cazar. Plote bajo. El perseguir. Tiene dos encima. Good fight. Good dragon jutsu. O sea... El dragón de madera. El dragón de madera este que tanto usa. Sí. Persigue... El knockdown. O sea... Trabajo. Tiene un cámara no me va a acordar. Causa. Flote bajo. Inmunidad. Y absorbe... ¿Ven? ¿Cien? ¿Eh? ¿No absorbe? ¿Cienes, chaco? Eh... Inmoviliza... Ah, me hubiera... What the fuck. Y absorbe cien de chacra. Madre mía, Kashi Lama. Y absorbe cien de chacra. Ok. Eh... Tiene otro perfil, eh. Persigue tras 30 combos. Causa daño de tierra y agua. A dos oponentes. Y... Los inmoviliza. Inmoviliza otra vez. Oh, shit. Habilidad de agregnamiento. Antes de cada acción, 6... Eh... Usarios del Zen Chukzu. ¿Zen Chukzu qué es? O no sé. Eh... Usarios del Zen Chukzu son los modos sabios. Ah, lul. Recupera vida, cancela de buffos y se puede usar dos veces por ron. Repite eso. Que, o sea... Antes de cada acción... Eh... A 6 unidades de Zen Chukzu. ¿Del equipo? Del equipo. Sí. Recupera... Le recupera vida. Y le saca los malestados. Es tipo... La de Hanzo. Pero este recupera vida. Pero bueno... ¿Se puede usar dos veces por turno? No, cada dos turnos. No, no sé, cada... Se puede usar cada dos veces por turno. El problema es que... Verga, esto en Guerra Ninja es lo más roto que hay. Es que no hay tanto usuario de Zen Chukzu. Está Naruto modo sabio. ¿Y el Jiraya? Jiraya modo sabio. Este y poco más. Y creo que uno de los Mei tiene harto sabio. Sí, está el nombre roto. Mucha inmovilización, estoy viendo. Es que te inmovilizas a 12 por ciento. A 12, boludo. Sí, esto lo tiene como primer ataque. ¿Haces miedo? El 1 contra 12 sí se puede ver. Dios mío. Después tenemos hoy la suma de Dothensei. Uff. Una pintaca tiene, parece anorexico. Sí, boludo. Es el que tengo en al lado de la suma. Bueno. Hace una Dothensei. Estilo de fuego. Cenizas ardientes. Causa daño de fuego. Lo... Seiga. Sí, y lo quema. Y lo quema. A tres unidades enemigas. Uff. Y la seleccionada produce knockdown. Caída, creo que. Puede pegar el autoataque tres veces. Sí, no tiene triple combo. O sea, que causa tres combos. Y repulsión. Que es el mismo autoataque que tiene el las normales. Sí. Eh, Winestite. Eh, Lunestor. Eh, ya sea... Eh, knockdown o sea... Caída. Tengo que poner knock. No queda un knock. Y causa repulsión. Eh, en esta unidad... Cierro down. Venga, no entiendo muy bien. Cuando repulse esta unidad... Causa daño... No, no entiendo muy bien a Ulymón. Y sí, pide. Cierro down. Bueno, ahí queda. Madre mía, antes de comenzar la batalla... Tu... Tu party, o sea... Creo que es todo, ¿no? Creo que son todos los grupos. Party es... Creo que es toda la unidad. Obtienes 20 de chakras. Y... Los edotensei unidades presentes en tu alineación instantáneamente... Obtienen 40. 40 de chakras. Los de edotensei. Wow, man. Puedo empezar con un juego de chakras. Y eso es la party. Ah, no, ya entendí. Si hay 3 o más unidades edotensei presentes en su alineación... ...instantáneamente recuperan 40. Ah, 3. O tiene que haber 3 o más unidades presentes. Con él ya es una. Sí. Necesita un team de edotensei. Sí. Eh... Posee invisibilidad, no. No, posee... Invisibil... In... Invesibil... Invisibilidad. Invesibilidad, no. Invesibilidad. Invis... Ay, no me falta. Sí, cuando tu alineación está full la vida... ...incrementa el ninjutsu y el ataque un... Sí, esto es como la suma de filo de viento. Bastante parecido. No, man. Después tenemos el Minato Chouni. Minato y el mister, sí. No, no, bueno. No se lo toco. Eh... Spy 10, combo... Madre mía, tu puta madre. Causa daño a los oponentes enemigos. ¿Qué te queda, pijazo? Siempre que esta unidad use 6 ataques... Eh... En que la esotérica se reduce a un turno. Y ahí viene el ninjutsu ataque. Ataca al enemigo adelante... Con posibilidades de causar... Knockdown... Y 60 de combo. Y 6 combos. 60 de combo. Hay arrepentido. Después tienes el... Trasengam. Sí. Ya sea... Knockdown. Causa repulsión. Y se puede usar 2 veces por turno. Eh... Después tienes el... Pliny Ranch... O sea, el... El succio del... Del agumulador, creo. O el rayo agumulador, no me acuerdo. Casi lo mismo que el Minato normal. Esquiva todo. Creo que es lo mismo, a ver. Seguido lo mismo, ¿no? Y... Yellow Flurge. Cada vez que esta... Unidad ya se... O sea, que esta unidad ya se persiga. Su combo ratio... Aumenta un... 12% Disulta el Chukzu. Un 9%. Me parece... Me parece más roto el Otominato. Sí, el Otominato es más roto. Espera que pausa esto porque... Y volvemos aquí. Y si. Un poco de agua después. Vamos con el... Sasori, D'Antense y este. Que no tiene perseguir. No, tiene... 3 pasivas, boludo. A ver. Secret Red Technic. O sea, técnica... Secreta Roja. O Roja. Eh... En Humano Body... Eh... 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 El control de marionetas? Con... No, control de... El cuerpo... Humano... Marioneta Humana. Sería. Cancela un debuffo... Del ninja seleccionado... Y si hay... 9 unidades de Sedotenseis? Vamos a ver. A la FEC. Esta unidad... Eh... 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 Esto afecta... A todas las unidades recibiendo... Estas están... Un ataque de estas. Estas. No se ataquea con otro ataque de estas. Madre mía. Pero tenés que tener 9 puta... Unidades. Esto es para guerra. Si. Igual que el otro, eh? O sea... Si, si. Son para guerra. Los dos son y no son muy buenos. Son más para batallas clasificatorias también. Y también. Ataca al oponente... Lo usa de medenamiento. De menos. Si. Parecido a otro ataque de... De... Kankuro. Uh-huh. Eh... Control de marionetas. Esta... Esta... Cuando muere una unidad de tu team. Si. Exacto. De... WTF... El ataque... Estándar... Aus... Cuando muere una unidad de tu equipo, causa... El ataque de este... ¿Cómo se llama? Eh... Confusión. Caos. Sí, es. Confusión. O sea, cuando muere una unidad, el estándar, el auto ataque, causa confusión. Muy bien. Eh... Antes de comenzar la batalla... Nueve... Si hay... Nueve unidades de Otensei... Reciben... Un escudo... Basado en 40% de su resistencia. Base. Exacto. Exacto. Y... Incrementa... O sea... Un ataque en ninjutsu... Un 30% de... Un 30% de... Transfondas. Durante 3, dos lapses. Es más un su... Por... Para... Para clases creatorias. Para... Para... Cuando esta mía muere... Ah, lindo. Re... Revive a la... Después del turno. Sí. Con 30% de la vida original. Eh... Fundo... Eh... Funda de moda. Que es algo como fundador o algo así. Esta... Unidad... ¿Qué es? Promps? Promps... ¿Qué? Es... Promps... Promps... Me suena a un huevo, boludo, esta palabra. Porque ponen cosas tan raras, por ejemplo. Creo que se refiere... A que... Estoy haciendo tiempo para saber qué dicen. Ah, Capio. Ah... Entendí. O sea... Recupera el... Esotérica. Ah, mira. Bueno, sí. Un L. No lo entendí muy bien. Eso es... Sorry, lo que haces. Lo veo como un support... Un support ahí, ni tan bueno ni... Bueno, tenemos el Degrada. Este... Yo sé que... En su... Esotérica tiene animación. Tipo el Kirin, ¿sabes qué? Bueno, es lo mismo. Tiene una animación. Sí, sí, sí. Eh... Causa... Daño de fuego... A doce enemigos. Y el seleccionado... Eh... No... Eh... Lo... Lo baja. O sea, lo... Y knockdown. Saca escudo y se ahí. Saca escudo y se ahí. No. No. No, no. El shield del escudo. Sí, tengo. No, no, no. C1. El ataque causa daño a... A cuatro unidades de la línea. El ataque común, eh. Sí. Qué bien, qué bien. Tiene buena pinta este, eh. C1 en corte de aire. C1 en corte de aire. No. Sí. Eh... ¿Qué es esto? Causa... O sea, percibe flote bajo. Causa de repulsión. Y se puede usar dos veces por ronda. Eh... ¿Qué es esto? Pasiva. Eh... Clay Spire es la araña... De... Que explota. De... De... Arcillas. Eso. Invoca... Arañas que explotan... Antes de cada acción. Se puede usar dos veces por ronda. What? O sea, que puede invocar cuatro? Eh... Sí... Y explotan... A la unidad... Eh... De standard attack. Y causa inición. Bueno, todo inición, todo este. Es más o menos las nuevas arañas... Que hay, que se te pegan y te hacen mierda. Sí, eso. Pero me imagino que hacen menos daño. Sí, tienen que. Si no, te lo vienen. Eh, sí. Parece divertido usar este. Parece un personaje que aguanta una mierda, pero hace... Un huevo de daño. Un huevo de daño. Sí. Esto es para la batalla clasificatoria de peón. Un carro increíble. Ah, qué bien. Bien. Eh... Causa daño... Causa... In Policía, Fahe. In Medioea… Cada crítico. Además... Esta unidad... Incrementa al... El crítico un 6%. Cada vez que muere... Una unidad Ah, que lindo Solo puedo incrementar Como máximo 80% Como máximo Claro que sí Vamos con el último, que este yo quería saber El Kakuso Miedo a la tierra Según el productor de WK Por cuarta Por cuarta vez Vamos a seguir nomás, ¿dónde quedaste? Madre mía No, no le quedamos Recupera 20% Ay, Dios Esto de monetarse Bueno, vamos a volver Sí, recupera 20% de vida Y incrementa 40% Su nichutsu y esta habilidad Puede volver a usarse Firestar Infierno de viento y fuego Sí, más o menos Ataca 3 unidades enemigas Y con atributo Con atributo de fuego y de viento Y tiene altas posibilidades de causar repulsión Final Shot Después de 20 combos Causa Ah, lindo Daño de fuego Viento Rayo Listo Lul Este de pesca A 30 A 30 A 3 unidades De lo que no ponen Sí La pasiva Antes de cada acción Recupera Recupera de vida A 2 Hakatsuki Sí De tu fila Y cancela de buffos Bueno Y tiene superarmu Inmunidad A todos Sí, sí, sí Por fin terminamos con este Dios, pues tú Pues tú, pues tú Que se terminó Para la siguiente Yo tenemos al Hidan Pues salteamos todos los Pain El Kill Evisa Mejada El Itachi Gambu El Inochi Todos los Inchurikis Uff, quedan unas dos Cuartes más O tres Sí Anagato El Segura Mizukage Lo que está en el cofre Guau Quedan un montón De todos Los Espadas de Chisne